Le fue conocida la medida de cohesión contra el locutor Freddy Collado, a quien miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas le ocuparon varias matas de marihuana en horas de la tarde del pasado viernes. Sus abogados ofrecen los detalles. Sí, al señor Freddy Collado en el día de hoy le impusieron medidas de cohesión de garantía económica de 75 mil pesos en efectivo, someterse al cuidado y vigilancia del señor Tito Martes, así como la presentación de todo lo matas ante la Fiscalía de Duarte. Entendemos que al final esta acusación no tendrá fundamento y que el señor y que el imputado saldrá con una sentencia exolutoria al final del proceso. En principio nosotros acogemos la decisión en vista de que fue impuesta una medida que no consiste en la prisión preventiva, pero entendemos que en lo que aspecta en términos económicos la presentación de una garantía económica de 75 mil pesos nosotros vamos a valorar si este ciudadano estaría en condiciones de poder satisfacer este requerimiento del tribunal. Joanny Corvero, NTN, su noticiero regional.